hola amigos como estan buenos dias bien pues vamos a grabar la clase para que nuestros compañeros de los otros dias pues tengan ahi el video si vamos a tratar de vamos a tratar de portarnos bien para que nos para que cuando nos vean en video nos digan uy mira ese niña como se porta feo mira ese niña como se porta mal vamos a tratar de portarnos bonito portarnos bonitos para que cuando nos vean en el video digan ay que bonito se portan los niños de ese salón de que color? no tenemos colores no? ok es que en la otra escuela tenemos colores perdon ok vamos a empezar con una activacion si venga vamos dos arriba vamos dos arriba venga venga caminando venga caminando eso decimos asi con nuestras palmas un 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 Sí, sí. Vamos, venga. Ahora vamos corriendo, 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 corriendo. Correlones, vamos, correlones y correlonas. Venga. Órale, vamos, venga. Cuidado, ten cuidado, venga. Eso, excelente, excelente. Vamos, corriendo. Vamos con las palmas arriba. Un, 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 sí, sí. Un, 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 sí, sí. Un, 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 sí, sí. Un, un, sí, sí. Un, 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 sí, sí. ¿Listos para saltar? ¿Quién está listo para saltar? Venga, saltando todo. Venga, saltando. Venga. Saltando, venga. Saltarines, saltarines. Eso, saltarines. Eso, muy bien. Vamos ahora con las piernas. Volpeando las piernas. Un, 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 sí, sí. Un, un, sí, sí. Un, un, sí, sí. Un, un, sí, sí. ¿Listos? Ok. Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. Venga, vamos a volar. Volando, volando, volando. Voladores. Voladores, voladores. Voladores y voladoras. Venga. Eso, excelente. Ahora nos vamos a golpear en los costados. Un, 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 sí, sí. Los costados a los lados. Un, sí, sí. Un, 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 sí, sí. Un, un, sí, sí. ¿Listos con los rebolinos? Todos los rebolinos. Rebolinos, rebolinos, todos los rebolinos. Venga, haz una vuelta. Rebolinos, vamos hacia el otro lado para no marearnos. Al otro lado para no marearnos. Eso, excelente, amigos. Excelente, muy bien. Venga. Vamos a golpear el piso con los zapatos. Un, sí, sí. Un, 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 sí, sí. Un, 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 sí, sí. Fue un accidente, fue un accidente. Un, sí, sí. ¿Verdad? Fue un accidente. Ok, vamos, vamos a nuestro lugar y vamos con la siguiente canción que es una canción. Ok, recuerden que cuando tengan un accidente, amigos, que tengan un accidente, sin querer golpeen a su compañero, se tiene que decir, lo siento, discúlpame, lo hice sin querer queriendo, o sea, no me fijé y moví mi brazo y sin querer te golpeé. Se tiene que decir uno. Bueno, pues. Ok, bueno. Bueno. Perfecto, vamos a sentarnos. Vamos con la siguiente canción. La siguiente canción es el saludo de la abuelita. Ya lo habíamos visto, ¿sí? El saludo de la abuelita. Entonces, vamos con la canción del saludo de la abuelita. Esta es la última semana que vamos a ver el saludo de la abuelita, así que vamos a echarle ganas. Venga. Así saluda mi abuelita. ¿Cómo saluda? Hola, hijito. Sí, a todos arriba. Así saluda a mí. ¿Cómo saluda a la mamá? Hola. Así saluda a mi hermanito. ¡Hola, cuentes! Así saluda a mi papá. ¡Qué papá! Así saluda a nosotros. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a marcar. ¡Venga, vamos a marcar! Dos, un, dos, venga. ¡Vamos marcando! ¡Eso! ¡Vamos soldaditos! ¡Un, dos, tres! Eso. ¡Eso amigos! saludando vamos a subir un poquito más para escuchar como caminan las tortugas despacito, despacito salta el conejito salta el conejo, conejo saltarines saltarines, eso bien, eso así galopó el caballito galopando, caballitos venga, galopando, caballitos, caballitos eso así se mueve el remolino remolino, tanto cuenta eso, vamos así caminan los niños que venimos al jantar vamos a caminar, caminando todos caminando, eso, caminando todos venga vamos, vamos quiero ver soldados vamos vamos soldaditos, vamos esos soldaditos quiero ver soldaditos venga, vamos, venga vamos soldaditos un, dos, un, dos un, dos, eso un, dos, un, dos excelente venga ok ok, pongan atención vamos a nuestro lugar vamos a nuestro lugar bueno, pues miren les traigo les traigo algo a todos eh, chicos que acá tienes tu lugar les traigo algo a todos vamos a trabajar con esto aunque ahorita lo vamos a limpiar otra vez, ya, pero vamos a trabajar con esas cosas con estos palitos con palitos toma, dos de los delante ah, sí, que rico es verdad ay dos dos palitos 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 y me faltó uno aquí aquí hay yo, pues, dos palitos al centro yo, mi mamá mi hermano y mi papita un niño no sabía comer no, tú me hacías así así toma así ok, bueno vamos a trabajar con los palitos de esta manera fíjense si yo me voy a sentar acá volteense para acá chicos vean el profe vamos a trabajar aquí en el suelo dejen subir la antena para que me puede si ok bueno vamos a trabajar si, dos palitos ok vamos a trabajar aquí en el suelo si entonces vamos a pongan atención pongan atención fíjense empezamos así ey despacio todos palitos así todos los palitos así dos palitos arriba 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 los palitos si empezamos así fíjense todos conmigo otra vez despacito 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 fíjense si quieren pueden golpear hasta la orilla de sus zapatos o en el suelo como quieran como se les haga les guste más el sonido así vamos a escuchar la música si y vamos a empezar si a tocar si cuando yo diga es variar es estamos alternando cuando diga alternado alternado uno dos arriba uno dos si si cuando diga yo normal si van a hacer alternado si ok vamos a poner la música sale si ay ay es que traigo una rodilla lastimada me puse un golpe el fin de semana ahí va venga 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 alternado 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 venga alternado venga Uno, vamos, seis, golpeando, uno Alternado, alternado, alternado Venga Arriba, arriba 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 Venga Arriba Venga, abajo Uno Uno, uno, uno Venga Venga, eso Alternado, alternado, alternado Alternado Venga Alternado, alternado Uno, uno Arriba Uno, uno, uno Uno, uno Venga, in advance Venga, in advance Venga, in advance ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenos, vamos! ¡Alternado! ¡Estamos alternados! ¡Venga! ¡Uno! 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 ¡Eso! ¡Ya es bonito! ¡Uno! 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 Arriba, venga, arriba, venga, arriba, fíjese, 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 venga, venga, abajo, al cerrado, al cerrado, eso, vamos con uno, 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 uno. Arriba, 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 dos, excelente, muy bien, vamos a lezar un aplauso a nosotros, un aplauso a nosotros, un aplauso con los palitos, muy bien, ok, voy a recoger los palitos, ¿Sí? Ahí voy Ok Bueno, bueno Ok, pongan atención Recién los palitos Déjenlos vosotros, pásamelos mija Pásamelos amor Los ponemos a un ladito estos Que utilizamos para limpiar ¿Sí? Ok Bueno, pongan atención Vénganse todos para acá Vénganse todos para acá Vamos a pararnos aquí Pegados a los pizarrones Pegados a los pizarrones ¿Sí? Nos vamos a parar Pegados a los pizarrones Sí, no, nomás No se peguen al pizarro, nomás así un ladito Nomás un ladito, no lo empujen ¿Sí? Ok Pongan atención Siempre que vemos esta canción del caballito Siempre la vemos y todos ¿Qué? Vamos a galopar como caballito Así no galopan los caballos Así no, ¿cómo? Así galopan los caballos ¿Cómo galopan los caballos? ¿Alguien sabe cómo galopan los caballos? ¿Sabe cómo galopan? No, no Hijo mi maestra Hijo mi maestra Como los niños quieran Pero bueno Vamos a, fíjense Vamos a tratar de cuidar Tenga cuidado Vamos a tratar de imitar el galope de los caballos Pongan atención Fíjense, vean Fíjense Los caballos pues tienen cuatro patitas ¿Vean? Nosotros nomás tenemos dos Dos pies en los que andamos ¿Vean? Entonces, fíjense ¿Cómo le vamos a hacer, chicos? Ahí va Ahí va Fíjense Fíjense El galope Y luego de regreso Vamos a hacer un ejercicio Véngase Parados Todos parados 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 Vamos a galopar De aquí al Al Este A las puertas azules Y luego nos regresamos ¿Sí? A las tres Cuéntale, maestra Ok Una Dos Ey, ey, ey ¿Todavía no? Escuchen hasta el tres Una Dos Tres Venga, galopando Galopando De regreso De regreso Ok, ok Bueno, ya sabemos Cómo galopamos, ¿verdad? Cómo galopan los caballos Bueno, dice la canción Dice la canción Que llegó a su casa Cuando llega a su casa Se queda dormido el caballito Se queda dormido el caballito Y ya sea se quede en el suelo O se quede parado ¿Sale? Donde ustedes lucen Vamos ahí con la sensación Permíteme Eh, guía Haz bien las manos Por favor No las estamos aventando al piso Hay que seguir las instrucciones Del profe Por favor Vamos ahí con el caballito ¿Listo? Vamos A galopar con el caballito Venga, hace para acá En círculo, venga Círculo Venga, vamos Venga Siguiendo el contorno Sí, venga Cuidado Tenga cuidado Arriba, arriba, arriba Arriba ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perfecto Venga Vamos La ropa sin cesar Venga Galopar con el querido No vayas a fallar Que mientras tú galopas El prado cruzaré Con rumbo a mi casita De vos que llegaré Estamos a fallar Ey, escuchen Entremos despacito Y ahora A descansar Descansar A descansar Galopar con el caballito Venga, galopando Galopando todos Que mientras tú galopas El prado cruzaré Con rumbo a mi casita De vos que llegaré Estamos a fallar Y vuelve a estudiar Entremos despacito Y ahora A descansar Vamos a descansar Descansar, descansar A descansar Cuando diga galopar Empezamos a galopar Galopa 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 Venga, galopando Eso Eso Vamos Eso Venga Vamos Eso Entremos despacito Cuidado Y ahora A descansar A descansar Galopa Caballito Galopa Muy bien Vamos todos a nuestro lugar Vamos todos a nuestro lugar Bueno, pues les voy a compartir algo que me pasó Este fin de semana Este fin de semana me fui a Me invitaron Con una atención Con una atención Este fin de semana me invitaron A un bosque A un bosque Y hace mucho tiempo que yo no iba a un bosque Y lo que dije Lo que me sirvió de reflexión De ir a ese bosque Dije Les voy a comentar a mis alumnos A los niños y a las niñas Los sonidos Los sonidos que uno escucha en un bosque Y los sonidos que uno escucha en una ciudad Como la que tenemos nosotros Pues les voy a decir algo Los sonidos que escuchamos en el bosque Los sonidos que escuchamos en la ciudad No son para nada idénticos Porque en un bosque podemos escuchar En la brisa ¿Sí? Porque estábamos en una presa Entonces había agua Entonces en la noche escuchábamos ¿Sabes qué escuchábamos? El sonido del oleaje ¿Cómo se iba? Se iba Se iba el agua El aire El aire En la noche ¿Cómo se escuchaba? Inclusive Los animales nocturnos Los animales nocturnos Como Los grillos Como Los búhos Se escuchaban Búhos ¿Sabe qué se escuchaban? Lobos Se escuchaba Un lobo Se escuchaba Pero bueno Gracias a ellos no estaba cerca Pero aquí en la ciudad ¿Qué sonidos escuchamos? ¿Qué escuchamos aquí en la ciudad? ¿Cómo se escucha? Un camión ¿Cómo se escucha el sonido de un camión? El claxon Un señor gritando El otro señor ¡Ándale! ¡Muévete! 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 El sonido El sonido de los tamales De los señores que van vendiendo tamales ¿Cómo gritan? Tamales ¿Hay tamales? Tamales Son de rojo Son de verde Pásenle a sus tamales O los señores que van vendiendo paletas En el carrito Tintilín 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 Moviendo la campanita Para mover las campanitas O las sirenas de policía ¿Cómo se oye las sirenas de policía? ¿Cómo? ¿Cómo se escucha? Tintilín 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 Muy fuerte ¿Verdad? O las sirenas de policía O los señores que están vendiendo en el mercado Ahorita están diciendo Alguien que fue al mercado Que fue al centro de la ciudad ¿Cómo se escuchan los señores que están vendiendo ahí? Pásenle 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 Aquí sí tenemos ¿Qué? Va a querer Sí tenemos aquí Pásenle Pásenle ¿Cómo se escuchan los señores que están vendiendo en un bosque y en una ciudad? Vamos con una canción que me gusta mucho Y que la vamos a incorporar al repertorio Que se llama Muévete ¿Sí? Venga Como no había un video de un niño Me encantaba la canción de la tradición Y luego se ve Se ve Se como Con el chávez No, 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 es que ya no Vamos arriba, venga Vamos a moverlo, vamos, venga Vamos a moverlo, listo Vamos a moverlo Vamos a moverlo Vamos a moverlo Vamos a moverlo El hombro El hombro El hombro El hombro El hombro Mueve tu hombro Y mueve Mueve tu hombro 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 Tu cuerpo Listo Venga Mámonos Como hola Yo tengo cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo cuerpo Y lo voy a mover De la cabeza De la cabeza Bájalo, 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 así Y súbelo, 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 así Y mueve, te 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 mueve, así Así Así, así, así Venga Tengo cuerpo Vamos a moverlo Lo voy a mover Lo voy a mover Yo tengo cuerpo Y lo voy a mover De la cabeza De la cabeza De la cabeza ¡Vamos a mover el cuerpo! ¡Eso! ¡Muyendo el cuerpo! ¡Se levanten! ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos a sentarnos un poquito Vamos a sentarnos un poquito Quedan un par de minutos Sí, bueno, vamos a ver Una canción de relajamiento ¿Sí? Es parte de Oiga, pero mira Esa canción que escuchamos La que usamos allá con la maestra Ajá, ya sé Me la pirateó No te quedas, me dijo Oye, ¿cómo se llama esta canción? Me quedaba así de llamar Para ponerla para activación Algo así Ok, vamos a relajarnos un poquito Vamos a relajarnos un poquito ¿Sí? Como quieran Sentados, acostaditos Con los ojos cerrados Relajándose La intención es Relajarnos y Descansa Ahorita vas al baño ¿Sí? Ya vamos a acabar Eso Eso Compañero te invito a formar Vamos a que alunir nuestras manos Nuestras almas también se unirán Si los niños en uno pudieran Una onda muy grande formar Sus mamitas unidas con fuerza Descaya la aventura y la paz Muy bien, descansando, estamos descansando Relajándonos del movimiento que hicimos Un saludo de amor y termina Compañero te invito a formar Y yo sé que al unir nuestras manos Nuestras almas también se unirán Si los niños en uno pudieran Una onda muy grande formar Sus mamitas unidas con fuerza Nos traigan la aventura y la paz Muy bien, amigos, gracias Vamos a darnos un fuerte aplauso Todos, venga, vamos a darnos un fuerte aplauso Hemos concluido nuestra clase Y nos salió muy bonita, ¿verdad? Nos salió muy bonita Entonces vamos a subirla Para que sus compañeros la puedan ver ¿Sí? Gracias, mi hermano Nos vamos a levantar Adiós, díganle adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Díganle adiós Y da 30 minutos con 23 segundos Exactamente